Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando, me encuentro con mi co-conductor Jorge, Jorge El Rostro, bienvenido al programa. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con uno de películas de cartelera. La verdad, fui este fin de semana al cine, vi varias películas y la verdad me quedé bien decepcionada. Entonces, más que una recomendación de qué ver, es qué no ver. La primera película es Mario Bros. La verdad es que junto con la de Barbie es parte de mi infancia, parte de la infancia de muchos jóvenes. Y me decepcionó, me decepcionó muchísimo. No creo que sea una película para niños, trae violencia, trae cosas que, bueno, no estoy muy de acuerdo, no tiene nada que ver con el juego que yo conocía de Nintendo. Pero bueno, a mí no me gustó, hay gente a la que le gustará. No sé, ¿tú Jorge? Bueno, fíjate que sí es una decepción, porque de los videojuegos de los años 80, esa interacción se pierde, se pierde con esta película animada. Al final es animada, sea digital, como sea, pues son animadas. Se me hace sosa, se me hace absurda. Claro, los niños pues salen felices, digo, porque al final son niños y se divierten. Pero uno ya la ves y dices, no, la verdad es que no, muy… Un reverendo tachezote. A mí no me gustó, me decepcionó. Lástima por el doblaje de la princesita de Anya Taylor-Joy, porque pues es una excelente actriz, pero tache. Bueno, siempre hay obligaciones comerciales, entonces pues ya sabes. La segunda película que está en cartelera, a mí nunca me han gustado los musicales. Sin embargo, la de La Usurpadora, pues es de las pocas novelas que llegué a ver de Gaby Spanik. Y la verdad me traía muy buenos recuerdos, es la historia bastante larga, pero yo esperaba, no sé, recordar esas épocas en las que yo veía esa novela con Gaby Spanik. Y no me gustó ese tipo de comedia, Jorge. Porque aparte de ser musical que creo que, no sé, no me gustan, no me terminan de convencer las películas que son de una trama, que son melodramas y las hacen musicales. El único musical que hasta ahorita me ha gustado es uno que vi en Netflix, que es este TikTok, Big Bang, Boom, Big Bang, Big Bang, Boom. Habla de un chico que se la pasa 30 años escribiendo una obra de teatro, una comedia musical, y pues justamente el día de su estreno muere. Entonces, ese es como el único musical que me ha gustado. Tiene que ver, de hecho es… Es de 2018. Es biográfica, ¿no? Es biográfica. Sí, es cierto, tienes razón. Además, sí la vi, en algún momento la vi, tiene forma, tiene estilo. Esta película de La Usurpadora, híjole, que pues ahora ya tienen otras plataformas y pueden ver las telenovelas originales. No. No, la original es mucho más rica. Una novela, llevarla al cine, lo considero una idea muy arriesgada. Muy arriesgada. A nivel actoral como a nivel económico. Entonces, bueno, ojalá y por lo menos recuperen la inversión, porque hay que meterle dinero para obtener salas, vender, y sobre todo promocionarse en los diferentes tiempos en las carteleras de espectáculos. Ojalá, ojalá y logren. Un punto a favor de este musical es que los actores dominan ambos idiomas, tanto el inglés como el español, y se lleva a cabo algunas escenas en Estados Unidos, otras en México, pero no me terminó de convencer, como que la novela es mucho más rica, más apasionante, más rica en suspenso, en otro tipo de cuestiones, y la película, pues, tache. Quizá en el sur de Estados Unidos pueda funcionar. Ya sabes que también el cine tiene un carácter regional. Entonces, hay películas que se hacen para cierto sector poblacional, y en este caso La Usurpadora tuvo mucho éxito. Mucho éxito. Por Allende, las fronteras. Entonces, quizás está dirigido hacia ese público, y solo hicieron aquí alguna idea de presentación, como para impulsar y poder escalar esta idea de La Usurpadora. Ahora sí que La Usurpadora en cine, ¿no? Como lo viste en tu tele, en la novela, hoy. Hoy está en pantalla grande. En pantalla. No te esperes todos los capítulos, toda la serie, dos horitas. Dos horas y ya sabes de qué trata La Usurpadora. La tercera, híjole, Jorge, esta película, la verdad es que sí da al principio para mucho, y a la mitad se cae por exceso de efectos especiales. No, ya sé de cuál estás hablando. De la del exorcismo del padre, y es que está basada en un caso real de un padre que sí era exorcista. Era el exorcista del Vaticano, por cierto, y fue… Ya murió, por cierto. El guión fue, digamos que adaptado con motivo de su diario. Diario personal. Con motivo de su diario. Era así, pues era el exorcista. Sale este hombre que ganó el Oscar en Gladiador y otras películas. También me gusta Russell Crowe, me gusta mucho cómo actúa. No hablamos de la persona, hablamos del actor, de la imagen en pantalla. Sí es una decepción. Esperábamos no tantos efectos especiales. Esperábamos más presencia actoral, pero no. Híjole, es que al principio, de verdad, sí empieza como a atraparte la historia, el hilo, el primer caso de la inteligencia del padre de cómo sacar a un demonio del cuerpo de una niña y meterlo dentro de un cerdo. Me parece inteligente, pero después, híjole… Sí, pero es una escena de tres minutos. Es una escena de tres minutos y dices, vas a encontrar más inteligencia de este tipo a lo largo de la película y no, se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo. Y es una verdadera lástima porque las locaciones me parecen buenas, la iluminación es excelente. Y sobre todo desperdiciar Russell Crowe es muy complicadísimo. Fíjate que me recordó, por un lado, la película. Yo no entiendo por qué todos consideran que cuando hablamos de películas de terror tienen que ser oscuras. O tienen que ser… Cuando enfrentamos al dios y al diablo, todo tiene que ser oscuro. No, se puede hacer con luz y utilizar menos efectos especiales. Y más mejorar un poco la dinámica entre los personajes, el suspenso del niño. Porque también mostrar tanto imágenes feas o de un niño que hace gestos muy feos, pues llega un momento en el que ya no te espanta. Va perdiendo sensibilidad visual tu cuerpo. Y pues la película llega un momento en el que se estanca. Se estanca porque quieren espantarte a pura vista. Yo pensé que estaba viendo una película de la triple A, de estas luchas, pero de la triple A, insisto, porque lanzan a todos de un lado al otro. De un lado al otro. No se mueren. Tienes razón. Hay un abuso de imágenes en la presencia del niño que está, entendemos, bajo los efectos de una… De una posesión. De una posesión. Las palabras, soeces, altisonantes… Le quitan mucha calidad a la historia. Le quitan mucha calidad a la historia. Entonces, y sobre todo, insisto, perder la presencia en pantalla de Russell Crowe, pues me parece bastante triste. Va a pasar la película sin pena ni gloria. Pero pues bueno, ni modo, así es esto. Y bueno, a quien le interese el tema esto de las posesiones y los demonios y todo eso, busquen la biografía real de El Padre Amor, que sí existió y pues sí llevó a cabo varios exorcismos reales, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la leche. Vamos a empezar por hablar que es un, pues, un enser necesario para todo mamífero, primate, o sea, sin leche te mueres. O sea, blanquita como la leche o qué mala leche. Sí, y fíjate que eso tiene un origen aristotélico. Esto de decir que la gente, pues sí, trae mala leche. Decía Aristóteles, en un pueblo si la gente toma mala leche o leche de vaca flaca, pues entonces va a ser envidioso, egoísta, tacaño, va a tener algunas características negativas a la persona. Eres lo que comes, definitivamente. Pero si en un pueblo, pues, había vacas regordetas, este, bien nutridas y la gente tomaba leche de vacas generosas, pues era generosa, era muy bonachona, muy amable, muy carismática. Entonces, bueno, pues eso se siguió dando y se siguió hablando de boca en boca y llegó, pues, hasta Roma. Porque no sé, Jorge, si tú recuerdas que Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, bebieron leche. Cortados de una loba. De una loba. Entonces, la leche tiene una… ¿Habrá sido Shakira? No lo creo. No lo creo. No, 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 fíjate que esa leche siempre sale cortada. No, no, es mala leche, eso es mala leche. Tienes razón, a nivel filosófico, la leche juega un papel importante, incluso a nivel de construcción de culturas, hay que recordar a Rómulo y Remo, como bien acabas de decir, que fueron amamantados por una loba y fundaron Roma. La leche, estoy haciendo un recuento y si ha funcionado en algunas… Bueno, al nivel cinematográfico, tiene presencia, ¿eh? Bastante. Y en escenas, pues, puede ser visualmente contar una historia aparte. O sea, la leche es punto y aparte. No necesariamente un punto negro, pero, por ejemplo, recuerdo la película de Los Olvidados, de Luis Buñuel, donde hay una escena bastante sonada de la niñita Meche, que se echa crema… bueno, leche de burra. Leche para las piernas. Para suavizar sus piernas. Sí, esa escena ya sería muy complicada el día de hoy, pero tienes razón, Los Olvidados. Luis Buñuel utiliza esa escena en el contexto erótico, que en ese momento podía haber representado. No estoy de acuerdo, nunca me gustó esa escena, pero, bueno, ahí está, forma parte de la historia. ¿Quién la está viendo? La está viendo el… El viejito. El viejito, ¿verdad? Sí, el que le dice ojitos o algo por el estilo, no sé, pero sí me parece un tanto complicada esa escena dentro de la pobreza. Pero además, fíjate, dentro de la pobreza utilizar leche para poder enjuagarte las piernas, ¡ay, qué complicado! Bastante complejo. Vamos a hacer el recuento de las películas que han tenido dentro de su historia una escena representativa con leche. Y la primera escena, bueno, la primera película es Alfred, Alfred y… Elsa, ¿no? Y Elsa. Alfred y Elsa. ¿Tienes imágenes de Alfred y Elsa? Sí, sí, sí. Ah, Elsa y Alfred. Elsa y Alfred. Esta es una película de 2014. Está disponible en Prime Video y en Apple TV. Y la verdad, esta película la quise poner en primer lugar porque… Hay dos versiones. Sí, hay dos versiones. La argentina. La española argentina. Esta… De 2005. Sí, 2005 es la original. La otra ya es la… Ya es el remake. La producción norteamericana, ¿no? Esta, Elsa y Alfred, excelentísima película. ¿Sabes por qué me gustó mencionarla en primer lugar? Porque pocas son las películas que toman como personajes principales a personas adultas mayores. Y la verdad es que, bueno, salvo que mueras antes, pues la mayoría de nosotros vamos a llegar a esa edad y pocas veces nos ponemos a pensar en qué vamos a hacer cuando lleguemos a ser adultos mayores. Entonces, la soledad, ¿qué vas a hacer si muere tu pareja, si tus hijos ya se casaron, ya se van, vas a vivir solo? ¿Qué tipo de calidad de vida esperas tener? No sé, muchos cuestionamientos que nos plantea esta película, esta película argentina de 2005. Y la verdad es que mezcla de forma fabulosa el drama con la comedia, con pues esta situación… Incluso la tragedia. Sí, sí, claro. Sí, está muy buena esta película, estos dos actores bastante expresivos, identifica, dejas de verlos en un momento para entender lo que puede ser el amor, el amor ideal y el amor materializado, llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias, como lo es cumplir un deseo de juventud. Entonces, Elsa, una argentina bastante, digamos que entrometida, de esas famosas méteme en todo, la chismosita de la ventana, le inventa algunas cosas a su vecino que acaba de llegar con motivo de un choque que ella le da al auto de su hija. Entonces, aquí empieza la trama, ella tiene la costumbre de falsear la realidad y van, van tejiéndose algunos lazos entre ellos y terminan con una relación amorosa. Fíjate que sí ha de ser bastante complejo llegar a una edad de adulto mayor y, bueno, con el paso de los años vas perdiendo algunas capacidades físicas, entre ellas, pues la visión, el pulso, no tienes tantos reflejos como en la juventud. Y una de las primeras escenas de Elsa es justamente cuando le choca, le choca el coche a alguno de sus vecinos de departamento. Entonces, el único testigo que tiene, pues es un niño como de nueve, diez años y le dice, no le digas nada. Y justo ahí aparece la hija, la hija de Alfred, de Alfred, y pues resulta ser la hija un personaje bastante iracundo, bastante molesto, porque pues ella está en su vida, en su acelere y no entiende mucho la actitud de Elsa, ¿no? Tampoco quiere como tal que su papá rehaga su vida o esté con otra señora, pero Elsa finalmente llega a llenar ese vacío que tiene Alfred, pues porque ya es un señor mayor que siempre fue muy recto, muy correcto en todas sus acciones. Y Elsa viene así a mover su mundo, ¿no? A cambiarlo todo, a hacerle experimentar nuevas aventuras y la verdad es muy entrañable esta película. Y la escena justamente de la leche se presenta cuando Alfred le quiere cumplir su sueño realidad de reinterpretar una escena de la Dolce Vita, dirigida por Fellini, Federico Fellini. Sí, sí, y la verdad es que lo logran, perdón, la verdad es que lo logran porque me parece mucho más romántica esta escena que cualquiera de Román y Julieta. La estructura, la estructura del guión y las escenas, te digo, dejé de ver a dos ancianos y lo único que vi fue a dos personas enamoradas. Eso que a mí me sucede es muy complicado, pero al ver esta película sí quedé en sintonía con una idea de un amor posible. Me resulta muy padre este guión de Argentina, bueno, España-Argentina, me parece muy, muy interesante. La segunda película que tiene una escena donde la leche juega un papel preponderante, pues es obviamente la Dolce Vita, dirigida por Federico Fellini en 1960. Marcelo Mastroian y Anitta Egbert. Fíjate que para contrataron a Anitta Egbert porque cobraba menos, eh, cobraba menos, habían buscado a actrices, pero cobraban demasiado. Entonces, Anitta Egbert así sin ser, bueno, claro, todos somos algo en la vida, pero sin estar en el estrellato, vamos, a eso me refiero, le dijeron, ¿qué onda te la avientas? Pues sí, va, y de ahí subió, subió como la espuma, ¿no? Entonces, sí fue bastante, bastante representativa esta película. Yo al principio, fíjate, cuando la vi, yo no, yo pensé que era Sofía Loren, pero te estoy hablando que tenía yo 14 años, 15 años, no puse atención para ese entonces. En los créditos. En los créditos, ya pasados algunos añitos, escuché hablar de Anitta Egbert y dije, ah, caray, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Ya cuándo vi? En la famosa fuente de la Trevi, híjole, qué escena tan más sublime en cuanto a sensualidad y erotismo, porque no necesitaba mostrar más la mujer, la verdad es que una escena en una fuente, quién lo diría, iba a ser tan hermosa, ¿no? Sí, muy, muy, muy buena, la verdad, la película bastante recomendable. A nivel, a nivel visual hay que recordar que es blanco y negro, entonces eso te llama un poco más la atención. Y mira, ahí estamos viendo justamente el gatito blanco que toma la leche justamente en esa escena y en la recreación del Seifred. El gato, pues no es blanco, es medio grisecillo. Pero hacemos como que es blanco. Yo tampoco soy Anitta Egbert y tú no eres Marcelo. Marcelo, le decía, Marcelo, Marcelo, ¿cuándo vas a venir, Marcelo? Justamente aquí en este restaurante, aquí se quedaban de ver Marcelo y nunca llegaban, ¿no? Pero bueno. La número tres es Naranja mecánica de nuestro queridísimo director Stanley Kubrick, dirigida en 1971. Esta película ya les he comentado, a mí en lo personal no me encanta. Sin embargo, reconozco que es bastante atinado el uso de la leche con las escenas de violencia. O sea, unos jóvenes tan violentos y tan, pues sí, así maleducados, malcriados. ¿Cómo podrían estar bebiendo leche? Pues es una bebida que nos recuerda a nuestra infancia, nuestra vulnerabilidad, nuestra niñez, nuestra infancia y nuestra niñez. Pues mira, también a Cleopatra, porque acuérdate que se bañaba, dicen, yo no estuve ahí, en leche de burra, ¿no? Sí, en tinas, tinas repletas de leche. Entonces, sí es un tanto muy a nivel personal de Stanley Kubrick que ponga leche en esta película tan agria y tan feroz para ese entonces de Naranja mecánica. Y bueno, también Quentin Tarantino le siguió en 2009 esta tendencia de ocupar la leche con el coronel Nazi Hans Landa, que rechaza una copa de vino justamente para tomar un vaso con leche en Bastardo sin Gloria de 2009. Sí, este actor que es un cazador de judíos, el general, llega a una casa en el campo y pide un vaso de leche en lo que va a empezar a hacer un cuestionamiento respecto si tienen o no judíos escondidos, cuando él ya sabe que los tienen debajo, ¿no? En la bodeguita para… los víveres los tienen escondidos. Este actor, ¿cómo se llama el actor? Se me va su nombre. Que también sale en Tarzán, en la leyenda de Tarzán. Él, mira, en la leyenda de Tarzán, me parece un excelente actor. Bueno, de luego lo vemos porque sale también en la leyenda de Tarzán, ya lo habíamos comentado. Y bueno, de 1941, Alfred Hitchoch, también un maestro del suspenso, utiliza el vaso con leche para dar indicios de que quizá haya una intención malévola en Johnny en sospecho. En sospecho. Esa película de sospecho de los años 40, fíjate que me parece excelente, excelente en suspenso con Cary Grant, evidentemente, hace todo para que todo mundo crea que él es culpable de todo. Cuando compra el auto, cuando tiene un… Cuando vende la silla de reliquia que tiene su esposa. No, no, es un vividor, como podríamos decir hoy en día. Johnny, o sea, o es demasiado inocente o demasiado malévolo. Y la verdad es que la película no te da una resolución final porque es un final alternativo, pero esa escena es maravillosa. De hecho, creo que hasta la leche es como fosforescente porque brilla en la oscuridad de la noche de esa escena. Parece ser que le pusieron ahí un foquito o un truco para hacerla brillar de ese modo y me parece una de las mejores escenas que se han llevado a cabo con un vaso de leche. Sí, la verdad es que está muy buena la película, bastante recomendable. Te mantiene tal y como debe ser en el suspenso total y al final pues te das cuenta de una realidad contraria. Alexander Skargard es el protagonista de Tarzán la leyenda. Ah, ya. Alexander Skargard. Ya. La siguiente película es justamente de 1955, es Rebelde sin Causa. Ya, Rebelde sin Causa, Johnny, este, Johnny Depp te iba a decir, este, James Dean. James Dean. Y también el vaso de leche es una escena icónica. Este, la verdad es que también es muy, muy interesante cómo utilizan este elemento para contar, pues, todos los anhelos y todos los sueños que tiene Dean, ¿no? Fíjate, no recuerdo, en México hicieron una película, César Costa, otro cantante de una voz muy gruesa en México que fumaba mucho, pero cantaba padre. Alberto Vázquez, Alberto Vázquez, Alberto Vázquez, Alberto Vázquez. Hicieron una película, creo que se llama Los Rebeldes y César Costa era el líder, creo que sale Julissa también, es el líder de la banda y toma, toma leche. Sí, 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 me lo estoy recordando. Bueno, pues, la siguiente película es interpretada por Natalie Portman y es León, The Professional, de 1994, o El Perfecto Asesino, también. Sale Luke Besson, es una de las mejores interpretaciones de Natalie Portman a tan temprana edad, la verdad es que maneja unas situaciones, o sea, el quedar huérfana, el haber sido testigo… Esa escena que estás fotografiando, me encanta porque prácticamente es el éxodo, es cuando él decide, bueno, pues ya estás aquí, vámonos, y ahí está el vaso con leche, es la historia de un sicario que toma, toma como protección a una niña, mataron a sus papás por alguna cuestión de deudas. Y ella justamente por ir por la leche se salva, por ir por la leche se salva, entonces esta película sí es bastante recomendable, El Perfecto Asesino, Jen Reno, quizás lo verían un poco mal ya para estas alturas de 2023, podría ser un tanto pedofilia, pero no, la verdad es que está bastante bien cuidada, bien estructurada. Y pues vamos a dejarlos con suspenso, porque tengo 16, bueno, 8 películas más, es un total de 16, pero nos vamos a quedar aquí para hacer el programa de continuación en el próximo episodio de Explorando Ando. Chicos, ya saben, ya conocen las redes sociales, síganos en redes sociales, estoy como Estefanía Franco en Facebook y en Instagram como arroba wowfanny. Y esto fue todo por hoy, nos vemos en el próximo programa para ver más películas y comentar más de cine. Hasta la próxima.